Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chaval de struma, de nubes y líos Y la luna no se convenció, iba a aguantarte el corazón Al mirarte dijo que había un sol radiante, más bello que mi bendición Tenerte, besarte, andaré la mano contigo, mi cielo, mirarte Decir que te quiero al oído, yo te lo digo, mi bendición Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos, tus pasos cariño Que los ríos salen de tu causa y contemplarte el sol Tus ojos divinos y un lucero no se convenció Y vamos a mirarte el corazón Un al mirarte dijo que no había visto luz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!